¡Hey! ¿Qué rollo, banda? ¿Cómo están? Bienvenidos a la cápsula de la opinión mañanera del día de hoy, 1 de julio del 2016. Yo soy Kid, viernes, fin de semana, vamos a hablar de Rick It Ralph o Ralph el demodeledor, como lo llamaban en español. No es tan mala traducción ahora que lo pienso. Bueno, el punto es que Disney acaba de anunciar la segunda parte de esta película que ya sabíamos que vendrían, ya se había hablado muchas veces, pero no sabíamos ni la fecha ni la temática. Bueno, va a ser marzo del 2018. Faltan casi dos años para que salga, no recuerdo si el 9 o el 6 de marzo, porque me confunde los números. Pero falta muchísimo, faltan casi dos años para que salga. Lo que sí dijeron es, mismo actor de voz, mismo coproductor, mismo escritor que la primera película y que es el mismo escritor de Zootopia que estuvo genial. ¿Qué más? La historia, la historia. Es importante porque la primera película trataba de la madre esta de los videojuegos, una Arcadia, Ralph era el personaje de una maquinita y pues tenía que ayudar a las otras maquinitas y así por el estilo, ¿no? Hasta ahí todo bien. De hecho, todos, todo mundo pensamos que esta franquicia de Ralph iba a ser siempre sobre videojuegos, quizás clásicos, quizás modernos, pero al parecer en la segunda parte le piensan dar un giro a esto. Ahora no va a ser solamente videojuegos, va a ser todo el internet, va a ser Google, va a ser Facebook, va a ser Amazon, etc. Obviamente no usando los nombres, sino usando pues un apelativo como Google mal escrito, Amazon dice amazing, Facebook dice otra babosada y así. Pero pues se entiende la idea principal. El chiste aquí es cómo van a encajar los videojuegos con esta onda. Yo sé que mucha gente, muchos niños jóvenes que actualmente juegan más en internet, quizás se vayan por ese lado, quizás se vayan por los juegos multiplayer, por los juegos de tablet, por Call of Duty, por Candy Crush, seguramente van a mencionar Candy Crush y League of Legends, estoy segurísimo de eso. Aparte va a haber un detalle ahí con los personajes de los videojuegos, no sé si vayan a salir todos, no sé si vayan a cumplir con la promesa de que iba a salir Mario. Recuerden que ya estaban según en palabras, bueno, intercambiando mensajes o no sé, comunicados, para tratar de llegar a un acuerdo de usar a Mario en la siguiente película. ¿Quién sabe si lo vayan a hacer? Si sigue en pie eso o ya de plano cambió totalmente el enfoque. Seguramente vamos a estar recibiendo información de aquí a que salga la película, a la cual solo están confirmados dos personajes, Ralph y Vanellope. Son los únicos dos, así que habrá que ver. Por otro lado, un par de noticias rápidas. Primero, ya salió mi tomo en México, mi tomo de Nintendo, la app para Android y iOS. Ya está disponible, lo pueden descargar, les dan monedas, les dan el pelo de Link, unas playeras de Zelda también, les dan puntos por vincular su cuenta, etcétera, etcétera. Ya sabemos todos cómo funciona, si quieren agregarme, también ahí estoy, kit1-vg. Mi QR Code está en la página de facebook.com de unankitvg y está también en mi cuenta de Twitter. Aparte de eso, el día de ayer salió la mini reseña de Mighty No. 9 en la página de los Tregos de los Bastardos, así que si quieren ir a verla, por fin volví a hacer una mini en la página de ellos y pues mucho gusto haber vuelto. I'm back. Entonces sí, ahora nos vemos, llega mañana sábado, más noticias de videojuegos, el resumen de noticias y está en la página de Facebook el post para que ustedes dejen sus preguntas para el día de mañana, ¿ok? Muchas gracias por ver, suscribirse y comentar. Buenas noches. Bye.